señores siguen los rumores y las vainas en este caso de Jennifer López con Ben Affleck hemos hablado le hemos dado seguimiento tanto a Jennifer como a Ben desde que empezaron a decir y a reportar y hacer podcast y hacer documentales de lo mala cantante que de lo mala fe que con los empleados de que cuando está grabando me enteré con una ex compañera de mi canal lo mejor TV podcast que era un programa de televisión antes que ahora trabaja en cine que cuando estuvo grabando la película aquí en la romana no permitía que la miraran a la cara o sea que la gente tenía que ponerse de espalda cuando ella iba cruzando y como va a ser vieron si yo dije mielquina pero la tigra no era fácil entonces ahora nos enteramos con este nuevo artículo que acabo de leer que dice déjame ver déjame ver tan bonita pareja que hacen ellos las diferentes versiones o perdón las diferentes visiones del amor de Jennifer López y Ben Affleck generaron problemas dice un abogado de divorcio oigan esta vaina señores oigan esta vaina mira para que ustedes vean déjame ver si hay más fotos ahí para su deleite pero nada vamos a leerle el artículo señores ya ustedes ven yo no le voy a poner esas letras en pantalla porque ustedes no quieren ver letras ustedes prefieren ver aunque sea foticos y los anuncios que salen en estas revistas americanas dice que el romance de Jennifer y Ben Affleck puede estar condenado al fracaso debido a sus diferentes ideas sobre la fama según la abogada de divorcio Harley Davis nadie sabe realmente lo que sucede en una relación privada a puerta cerrada pero sabemos que los medios los paparazzis y el escrutinio público de su relación jugaron un papel importante en la ruptura de su primer compromiso dijo Davis socio fundador de Austin Kirker Davis LLP con sede en Texas dijo a la luz de los problemas matrimoniales de Ben de 51 años y Jennifer lo sabemos porque nos lo contaron años después mira para que ustedes vean abogado que no tienen el caso dando su opinión pero para sacar el artículo ustedes saben cómo es que van a entrevistar oye es un abogado el lío de esta gente en los ángeles y están entrevistando un abogado de divorcio en Texas para hacer un maldito artículo coño pero es verdad que esta gente tan pasada y nosotros simplemente se lo traducimos al español para mis queridos suscriptores de habla hispana alrededor del mundo ayer me escribieron y me dijeron déjame ver Mike de Italia también te estoy dando apoyo oye gracias a toda mi gente de habla hispana en Rusia Ecuador Perú señor yo te digo a ti una cubana en Moscú saludo para ella de la vieja escuela de los tiempos míos cubana en Moscú eso me sorprendió a mí ay Dios mío seguimos seguimos dice si bien Jennifer probablemente tenía grandes esperanzas en el proyecto la película y el álbum no fueron un éxito comercial mientras tanto tuvo dificultades para vender entradas para la gira eso lo sabemos e hicimos un reportaje sobre eso si una persona aconseja a su pareja que no produzca su relación pero la otra persona no escucha y luego el producto fracasa hay mucha culpa y actitud defensiva para todos explicó Davis que Jennifer y Ben vivan en dos hogares separados que ella publique sonrisas forzadas en las redes sociales mientras cancela la gira mundial todo esto apunta a una crisis de identidad para Jennifer y tal vez también para Ben y una crisis de identidad siempre pondrá a prueba un matrimonio yo creo que sí yo creo que sí porque si a él le gusta su vida privada y Jennifer quiere compartir en las redes sociales hasta de los besitos que se dan si se agarran de mano y toda la vaina oye eso va a producir tensión para quien sea o sea que a la luz de sus problemas matrimoniales Jennifer anunció que canceló su gira this is me live the greatest hits para centrarse en su familia el 31 de mayo ella tiene una razón creíble para cancelar y tiene tiempo extra para estar con su familia y tomar una decisión sobre su relación continúa Davis cuando las personas se toman un tiempo fuera del trabajo para concentrarse en su familia no significa necesariamente que estén comprometidos a salvar el matrimonio podrá significar que se están preparando emocionalmente para un divorcio y un cambio en su situación de vida diablo coño pero la tal Davis está no solamente abogada de divorcio consejera matrimonial también qué vaina ay dios mío si bien Davis reconoció que sólo jennifer y ben conocen la fortaleza de su relación dijo que el divorcio será relativamente fácil ambos tienen acuerdos pronunciables y sus familias apenas han tenido tiempo suficiente para fusionarse por lo que los verdaderos términos del divorcio probablemente serían predeterminados y no dramáticos dijo el verdadero drama radica en si está si estas dos estrellas van a desconectar nuevamente su relación después de haber dado tanta importancia a su eterna historia de amor en el cine y en la música los problemas matrimoniales de jennifer y ben salieron a la luz por primera vez en mayo cuando se informó exclusivamente que él se mudó de su casa compartida y que se dirigen al divorcio ahora se está concentrando en su trabajo y en sus hijos dijo la fuente en este momento y agregó que el actor de gun girl no tenía la culpa de sus problemas ven ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años nunca dejarán de amarse pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla no hay forma de que hubiera durado bueno a todo lo que hemos hablado esto piqui se extiende señores para que ustedes vean uno dice una cosa y cuando uno viene a ver es otra vamos a ver lo que va a suceder ahora vamos a ver yo no le deseo mal a nadie pero son vainas que están ahí y uno tiene su podcast el cual uno simplemente informa y eso es lo que yo hago así que nada en un próximo episodio te seguiré trayendo los detalles y en qué va a parar toda esta vaina me despido ten paz y y y y y